saludos y bienvenidos sean todos a su canal mi diario de jardín vamos a cultivar esta dracena brony no la tengo todavía plantada así que lo haremos juntos en este vídeo te voy a mostrar el tipo de sustrato de utilizar para el cultivo de esta planta la maceta en la cual la vamos a colocar y diversos diseños que se pueden realizar con esta dracena es hermosa espero que te guste el vídeo las dracenas son árboles o arbustos que se utilizan en muchas ocasiones como plantas de interior pero como son plantas tropicales en su mayoría las encontramos como plantas de exterior en este caso esta hermosa planta conocida como dracena brony la tengo cultivada en exterior pero se me ha antojado colocarla en una maceta siempre he tenido esta planta en maceta y la traigo justamente de la planta madre que está colocada en el exterior siempre busco una rama que se pueda ver en una maceta bastante ornamental y la colocó nuevamente en mi casa en el interior pero para esto tenemos que tener algunos cuidados específicos en la hora de regarlas en la hora de cuidarlas como limpiar sus hojas y en qué lugar colocarlas ya que son plantas tropicales y nos exigen cierta cantidad de iluminación por eso en este vídeo quiero mostrarte lo siguiente la dracena brownie o dracena sanderiana tiene varios tipos se encuentra esta variegata y las podemos encontrar de color verde en su totalidad estas son muy comunes y complejas pero ambas son iguales de atractivas esta dracena a diferencia de las otras es deporte pequeño suele medir de 60 a 90 centímetros con hojas más pequeñas lo fantástico de estas plantas son sus tallos estos se mantienen gruesos y erguidos durante toda su temporada de vida lo que nos facilita realizar diversos diseños con esta planta el género de la cena pertenece a la familia liliacea tiene 40 especies tropicales y son originarias de áfrica y asia son familias de las cordyline aunque éstas se diferencian en múltiples factores las raíces de las dracenas son superficiales amarillas o anaranjadas esta dracena también conocida como dracena sanderiana nos exige que le demos los cuidados específicos en cuanto al riego y la iluminación esto hará que la planta mantenga su color y su porte en pleno desarrollo el ambiente elegido por esta planta es un lugar luminoso pero sin sol directo aunque puede sobrevivir en cualquier sitio con sol directo se quemará sus hojas y casi sin luz perderá color así que proporcionemos los cuidados indicados en cuanto a la iluminación pero bien sabemos que la mayoría de las plantas tropicales absorben de parte del sol la energía que necesitan para desarrollarse esto lo contienen en sus hojas así que si la traemos al interior de nuestras casas como plantas tropicales seguramente aguantará unas temporadas debido a que sus hojas va a almacenar la energía que necesitará luego cuando sea colocada en lugares poco luminosos la dracena brownie o sanderiana tiene raíces tipo leñoso ella no necesita mucho espacio para desarrollarse pero sí que el sustrato no sea compacto sino lo contrario flexible ya que si las raíces no logran expandirse la planta no va a desarrollarse como debe y mostrará deterioro por ello no coloques la dracena en macetas excesivamente grandes necesitamos claramente que la maceta sea en proporción a la planta pues las raíces bien apretadas van a estimular su crecimiento la misma crece lento pero por lo tanto la maceta debe de contener buen drenaje y el sustrato adecuado ya la había colocado en agua durante una semana eso va a adelantar el proceso de enraizamiento ahora procedo a cultivarlas los problemas más comunes que nosotros podemos encontrar en las dracenas es que el cuidado suele ser un poco inapropiado debido a que suele tener algunas enfermedades como hongos cochinillas por esto lo más fácil lo más indicado es que nosotros entendamos que las plantas necesitan luz solar no directa aunque si en este caso estas plantas soportan la luz directa pero nosotros la podemos tener en una ventana o en un balcón o terraza luego nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando la vayamos a regar el agua que utilicemos para el riego no debe de ser directamente del grifo tiene que ser un agua desplorificada para que entonces ella no sufra en sus hojas y en su sustrato lo que es el cloro cuando este logra penetrar a sus raíces entonces empieza la planta a observar una descoloración en sus hojas y esto la perjudicaría ya nosotros sabemos en jardinería para principiantes hemos colocado la necesidad de humectar las plantas esto lo hemos aprendido con un rociador nosotros entonces rociamos la planta y la misma recibe lo que es la humedad ambiental que en su hábitat natural obtiene por la zona semisombría en la que son colocadas las plantas tropicales por decirse tropical significa que aguantan climas variados pero en su realidad ellas reciben lo que es la semisombra pueden tener los rayos del sol pero unas cuantas horas al día no todo el día otra cosa que debemos tomar en cuenta es que a la deficiencia de riego estas plantas suelen arrugarse en el tallo esto nos da a nosotros la oportunidad de saber cuando ellas están teniendo poco riego a la vez cuando notamos el tallo un poco amarillo y blando nos daremos cuenta que entonces nos excedemos en cuanto al riego esta planta tiene ya tres días que la he cortado la sabía de su tallo así que la podemos cultivar te voy a mostrar el tipo de sustrato que estoy utilizando para el cultivo de mis plantas y por qué habiendo dicho esto le colocaremos a esta maceta más agujeros en el fondo además le vamos a colocar una malla para que el sustrato se quede en la maceta y no se pierda mediante el riego hablando del sustrato que usaremos hemos realizado una mezcla de arena lo que es muy conveniente para que mantenga un buen drenaje también le hemos puesto grava pero tú puedes colocarle arcilla expandida si tienes en casa la malla que he puesto va a evitar que el sustrato se pierda durante el riego el mismo lo he elaborado de la siguiente forma le he colocado de mi tierra de jardín a pesar de ello también he colocado algo de compost o abono orgánico este le va a proporcionar a mi dracena los nutrientes que ella necesita si has cultivado tu dracena en un envase con agua y la mantienes solamente allí solo vas a necesitar piedras para el fondo de tu maceta y que el agua filtrada de la misma se mantenga adecuada para no crear mosquitos mi dracena y las demás plantas que tengo en el jardín son cultivadas en maceta en su mayoría en este caso quiero cultivarlas en varas de 10 centímetros pero puedes realizar los cortes de 6 a 8 centímetros de acuerdo a tu preferencia el riego y el abonado que necesitan estas plantas se debe a la temporada la vamos a regar de una o dos veces por semana dependiendo la estación lógicamente dejaremos secar el sustrato entre riego y riego también podemos proporcionarle cada dos meses el uso de alimento para plantas verdes en este caso para dracenas se conoce como lucky bambú es un fertilizante profesional este mantendrá las hojas verdes y saludable para que la planta sea más resistente a las plagas además nos dará un crecimiento equilibrado se administra directamente en las raíces sigue las instrucciones del envase próximamente haremos diseños con esta planta desde que sus raíces empiecen a multiplicarse en la maceta puedo dividir las plantas y así colocar algunas en una maceta pequeña en manera de tejidos se vería genial espero que te haya gustado esta ficha informativa sobre la dracena brownie o franderiana y que puedas cultivarla en tu jardín gracias por ver este vídeo y por compartirlo que dios te bendiga y te guarde suscríbete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.